Gracias Señor Todo empezó Aquella noche Cuando tú, Jesús, llegaste a mí Mi corazón vacío estaba Todo era triste, todo era triste para mí Y ahora vivo mi primer amor Con Jesucristo, mi salvador Él me dará cada día de su amor Me guardará y me guiará Por senda de justicia Fue tan hermoso aquel encuentro Cuando mi vida cambiada fue Toda tristeza se disipó Todo problema y mis pegados Él me borró Y ahora vivo mi primer amor Con Jesucristo, mi salvador Él me dará cada día de su amor Me guardará y me guiará Por senda de justicia Con Jesucristo, mi salvador La Biblia dice que el hombre Dice que el hombre es como la flor del campo Que nace por la mañana Pero cuando sale el sol La Biblia dice que el hombre Dice que el hombre es como la flor del campo Que nace por la mañana, pero cuando sale el sol, pierde todos sus encantos Si no le aceptas ahora, tendrás que tener cuidado Porque la puerta se cierra, y triste quedarás llorando Porque no quisiste oírte, cuando el testigo voy amando La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo Que nace por la mañana, pero cuando sale el sol, pierde todos sus encantos La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo Que nace por la mañana, pero cuando sale el sol, pierde todos sus encantos Si no le aceptas ahora, tendrás que tener cuidado Porque la puerta se cierra, y triste quedarás llorando Porque no quisiste oírte, cuando el testigo voy amando Que nace por la mañana, pero cuando sale el sol, pierde todos sus encantos Que nace por la mañana, tendrás que tener cuidado Porque no le aceptas ahora, tendrás que tener cuidado Señor, enséñame por favor Cómo amar a mi prójimo Dame un corazón puro Para entregar tu sincero amor Señor, me tienes que guiar Quiero ser manso y humilde Obedecer tu palabra Para que siempre me vaya bien Quiero testificar Que me has hecho muy feliz Con nada puedo pagar Dale mucho más a mi prójimo Dame la oportunidad Para hablar de tu amor Lléname de tu bondad Para servir a mi prójimo Señor, ayúdame a obedecer tu palabra Quiero testificar Quiero testificar Dale mucho más a mi prójimo Dame la oportunidad Para hablar de tu amor Lléname de tu bondad Para servir a mi prójimo Quiero testificar Quiero testificar Llega de tu amor Señor, te pido por favor Que ayudes a mi hermano que falló La prueba no la pudo aguantar Sin ti es difícil Querer seguir luchando si tú no estás Te pido que le des la fortaleza Que vengas a renovar su ser Te pido que le des la fortaleza Que vengas a renovar su ser Yo sé que el camino es muy duro Pero sé que él contigo vencerá Señor, te pido por favor Que ayudes a mi hermano que falló La prueba no la pudo aguantar Sin ti es difícil Querer seguir luchando si tú no estás Te pido que le des la fortaleza Que vengas a renovar su ser Te pido que le des la fortaleza Que vengas a renovar su ser Yo sé que el camino es muy duro Pero sé que él contigo vencerá Sí, señor Con todo mi corazón Te dedico a esta canción Recibo al señor Te pido que le des la fortaleza De mis errores Límpiame mi corazón Mis pecados Mis pensamientos Quítamelo señor En el hueco de tu mano Jesucristo Siempre quiero yo estar Siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón Mis pecados Mis pecados Mis pecados Mis pensamientos Quítamelo señor Jesús Jesucristo Mis pecados Le bendito Jesús 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 Señor Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón Mis pegados, mis pensamientos Quítamelo Señor En el hueco de tu mano Siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón Mis pegados, mis pensamientos Quítamelo Señor Jesucristo entró a mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! Una mañana enferma me hallaba, a mi vida yo le dije que sí oraba y desde ese momento el cielo se abrió y me contemplaba y me acariciaba. ¡Suscríbete al canal! Una adoración... Una adoración... Una mañana orando estaba, pidiendo al Padre su bendición. Pero no sabía que yo tenía que orar constantemente y constantemente como las olas del mar. Como las olas que pegan, que pegan, las olas en la peña. Como las olas que pegan, que pegan, las olas en la peña. Que pegan, que pegan, así es la adoración. Como las olas que pegan, las olas en la peña. Como las olas que pegan, que pegan, las olas en la peña. Que pegan, que pegan, así es la adoración. Como las olas que pegan, que pegan... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!